El viñedo lo plantamos, la primera parte del viñedo, el 18 de septiembre del año 2009. Lo tenemos muy agendado porque al otro día nació nuestra segunda hija Matilde, así que por eso no nos podemos olvidar de la fecha del inicio de este emprendimiento. Actualmente hay una hectárea de vives, tenemos uvas chardonnay, que son uvas blancas, y uvas tintas Malbec y Syrah. Y con ellas elaboramos vinos tranquilos, monovarietales, este año vamos a estar elaborando vino Syrah, vino Malbec, vino chardonnay, como también hacemos espumantes, métodos champenoise, que es el método tradicional. Así que bueno, eso es lo que producimos y como bien decías, estamos muy cerquita de Santa Fe, muy cerquita de San Carlos. Y bueno, también recibimos visitantes en algunas experiencias xenoturísticas. Y bueno, siempre estamos halagados con la visita de santafesinos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, digo, buenos días en principio, disculpas. Gracias por la atención. Cuando vos le contaste al enólogo, a los conocedores, bueno, quiero poner un viñedo, o quiero destinar esta fracción de tierra a las vid, y digo, planificaste hacerlo ahí cerquita de Paraná, en un lugar donde históricamente no está vinculado, obviamente, a la actividad vitivinícola. ¿Qué te dijeron? ¿Cuáles fueron las primeras respuestas? ¿De sorpresa? ¿De incredulidad? ¿De dale para adelante? Bueno, fue como una idea romántica en ese momento de decir, bueno, vamos a plantar, ¿qué hacemos? Estábamos, hacía muy poco que nos habíamos casado y había un poco de tierra, pero no tanta como para hacer un emprendimiento a gran escala, ¿no es cierto? Y estaba ya resurgiendo la vitivinícola en Entre Ríos. Antiguamente Entre Ríos era la cuarta provincia vitivinícola del país. Hubo emprendimientos muy importantes, hubo premios internacionales. Hoy Intaconcordia era una sede de un estudio vitivinícola, digamos, nacional, que estaba viendo y estudiando las vidas y controlando la producción en la costa del Uruguay y también en la costa del Paraná. Y en su momento, pasados los años 30, se pasó una ley en la que prohibía la vinificación fuera de cuyo, como también el trabajo con la producción de alcoholes para hacer destilados y todo lo demás. Bueno, esa ley se derogó en el año 91 y desde allí empezaron a surgir viñedos en Entre Ríos nuevamente. El primero fue para el año 2000, Guliés Armez, que era un nieto de los vitivinícultores que tenían una bodega importante en Colón. Y desde allí en adelante fueron surgiendo varios viñedos en Entre Ríos, cada vez son más, y también en otras provincias, ¿no es cierto? Como ahora nosotros escuchamos que hay viñedos sobre el Atlántico, que hay viñedos en Buenos Aires, que hay viñedos en Córdoba, que hay viñedos en Humahuaca, y esos lugares no eran los que estaban referidos en esta ley que podían cultivar uvas. Claro. Así que ha habido un cambio muy importante y bueno, así surgimos. Julia, disculpa, debido a las características geográficas y de clima de la zona en la que ustedes están trabajando, ¿la uva es diferente? ¿El producto que se obtiene tiene otras características? Sí, es decir, las uvas en sí es una enredadera, ¿no? Nosotros cultivamos en Argentina, son generalmente vitivinífera, son de origen europeo, y se usa el pie americano con injertos de la viticia americana que es resistente a la filoxera, que es un parásito que diezmó los viñedos europeos, y eso dio origen a que haya una inversión muy importante en nuestra Argentina, ¿no? y el resurgimiento del mal de X y todo lo demás. Entonces, las vives en sí son las mismas. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, para aceptar y después controlar un vino, se deben plantar plantas compradas en viveros homologadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Por lo que te puedo decir que las plantas son las mismas. Pero si su adaptación al clima es diferente, entonces el sabor de los vinos va a ser diferente. Cada región, hasta en una misma finca bien grande, a veces tienen distintas parcelas en las que tienen sabores diferentes, porque tienen suelos diferentes. ¿Ustedes tienen una cosecha al año o dos cosechas al año? En Argentina, en todo Argentina, hay una cosecha al año. Solo quienes pueden tener dos cosechas al año, y a veces dos cosechas y media, son los que están sobre el trópico, donde no tienen invierno, entonces ellos generan en algunos lugares de Brasil, y bueno, bien arriba, ¿no? En Centroamérica, porque ellos, sobre el ecuador, ellos al no tener inviernos marcados, generan el espacio de reposo, que es cuando la vid no tiene hojas y después viene la poda, para después venir el resurgimiento de los brotes, ellos lo hacen de manera mecánica o química. Claro. Porque si no, nunca descansa. Claro. Vos hablaste de que comenzaron con una hectárea, ¿es la cantidad que tienen hoy produciendo o hay más? No, 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 comenzamos con un poquito menos y ahora hay una hectárea de vides. ¿Y esto significa cuánto en cantidad de litros? Digo, cuando ustedes hacen la cosecha anual, ¿se traduce en qué cantidad de litros la producción por hectárea? Eso es muy triable. Nosotros los vitivinicultores decimos que trabajamos con añadas y cada año es una añada diferente porque cuando hablamos de plantas y de la naturaleza y de una planta que tiene mucho, mucho que ver con el clima y el suelo, pero el suelo no se modifica tanto como el clima, no es muy preciso hacer esa cuenta. Por ejemplo, el año anterior nosotros habríamos sacado como para unos 3.000, entre 4.000 botellas y este año, por ejemplo, ya hicimos la cosecha de la tuba chardonnay y en mosto, que el mosto después tiene que seguir el proceso de vinificación y se va perdiendo cantidades, ¿no?, en las trasvases, en las filtraciones y todo. El mosto es la mitad del mosto del año pasado debido a la sequía. Entonces, por ejemplo, si hay mucha sequía como este año, nosotros vamos a tener, si tenemos muy buenas uvas, vamos a tener muy buen producto, mucha concentración, pero tenemos menos líquidos porque la valla está mucho más pequeña porque no ha llovido, ¿no es cierto? Si llueve en exceso, hay que hacer poda en verde, o sea, y sacar muchos racimos para que los racimos queden muy separados unos de otros y que pueda pasar el aire porque, bueno, entre ríos es húmedo, entonces no es, todos los años tenemos un ritmo diferente, ¿no?